Es día de fiesta especialmente en la católica España. Santiago el Mayor, primero entre los apóstoles en dar su vida por Jesucristo, patrono de España, aquel país que en horas más felices de su fe, extendió el mensaje del Evangelio a tantas otras naciones, entre las cuales ciertamente se cuenta mi propio país. Santiago, este nombre en realidad es una abreviatura o composición de dos palabras, porque el nombre original es Jacob. Jacobo, cuando se dice Santa Jacob, se escucha casi. Ese nombre al que estamos acostumbrados en nuestra lengua castellana. Saint Jacob, Santiago. O sea que este hombre llevaba en su nombre la identificación de todo un pueblo, porque sabemos que el Dios de nuestros padres es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea que hasta cierto punto, uno de los nombres más entrañablemente hebreos dentro de la Biblia es precisamente el nombre del apóstol que hoy recordamos. San Jacobo, San Jacob, Santiago. Era un nombre que tenía cierta popularidad en aquella época y por eso encontramos que en el grupo de los apóstoles, el grupo de los doce, había dos que tenían ese nombre. La tradición nos distingue como Santiago el Mayor y Santiago el Menor. El que hoy recordamos es Santiago el Mayor. Era hijo de Zebedeo, lo mismo que otro de los apóstoles, Juan. Y a estos dos, Juan y Santiago, Jesús les puso un apelativo, Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Se ve que por lo menos en el camino de formación evangélica a que Cristo los sometió, estos dos hermanos sobresalían entre los demás por una especie de ímpetu y así aparece, por ejemplo, cuando iban de camino hacia Jerusalén viniendo de Galilea. Tenían entonces que pasar por Samaría y en cierta aldea o pueblo no querían recibirlos cuando se enteraron de que iban para Jerusalén por aquella disputa que había entre judíos y samaritanos. Jerusalén, por supuesto, queda en Judea. Entonces, pues la reacción de Juan es instantánea. Podemos decir que muerto de ira, le dice a Cristo, llamamos, ¿quieres que llamemos? ¿Quieres que traigamos fuego del cielo que caiga sobre ellos? Este es el tipo de temperamento que tenían estos dos hermanos. Fogosos también en sus pretensiones, evidentemente de ese tipo de personas que saben lo que quieren y que salen a buscarlo. Y por eso, ya fuera ellos mismos o tal vez la mamá de ellos, una petición llega a oídos de Cristo. Resulta que no piden menos, sino que uno se siente a la izquierda y otro a la derecha del Mesías, cuando se consume el reino de Dios. Y es en aquella oportunidad que Jesús tiene que decirles, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes tienen que beber el cáliz que yo voy a beber. Y eso es lo que recordamos hoy. Que finalmente, ese ímpetu, finalmente ese fuego, pues no se perdió en simples esfuerzos o promesas. Ese fuego llegó a la identificación plena con el Mesías, a la identificación total con el Maestro. Derramada su sangre, Santiago el Mayor, es ahora modelo perfecto de vida cristiana. Gracias por ver el video.